Más de los cumpleaños del asunto Vale, vamos a poner el ejemplo Hola Hola, hola Hola, hola 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 Buenísimo El poder del pollo Ay, ¿qué tal, chiquemaniaco? Ya, ya, ya No me peguéis, hombre, no me peguéis Ya sé lo que pasa Ya, ya No se me ha olvidado el miércoles Yo sé en qué día vivo Miento, miento Yo nunca sé en qué día vivo Nada, da igual Solo sé cuando vivo los lunes Que es que resulta Que un ejército de monos azules Con collares verdes, gargantas rosas y pelo Total Una banda de monos azules Me ha arrastrado A mí A mi madre A mi hermana A mi familia entera Y nos han llevado en una nave nodriza Al planeta Vale, que se me ha olvidado subir el vídeo La verdad es que lo he hecho, ¿eh? Pero se me ha olvidado subirlo Que lo subo el miércoles que viene No os enfadéis No pasa nada ¿Eh? La semana que viene no puedo subirlo No, no Es Semana Santa, ¿verdad? Me voy por ahí Total Hoy vamos a hablar de la autoescuela Seguro que más de uno de vosotros Hay alguna de la autoescuela Y he encontrado Preguntas estúpidas Preguntas estúpidas A las que personas cualquiera Hola Represento a una persona cualquiera Responden Cosas cualquiera ¿Eh? Esas preguntas son cosas como ¿Cuándo debe usted Cambiar el casco Que utiliza En su motocicleta? A Cuando el color del casco Cambie de moda B Cuando haya sufrido Una caída El casco tenga Una pequeña rotura Y deba de cambiar de casco Para tener Una mayor seguridad Con él C Cuando un peatón Me saque una navaja Me sustraiga el casco Y entonces tenga que ir Sin casco con la moto Tendré que comprarme Un casco nuevo Pues en esta pregunta Tengo serias dudas ¿Eh? Porque yo la última De cambiar de casco Cambie de casco Porque Se pasó de moda el color Y Hombre Yo me caigo Y un casco vale muy caro Yo no me lo voy a comprar Porque me haya caído Pero hombre En el caso de que Alguien me lo sustraiga Con una navaja Yo si me compraría Un casco nuevo El Nicola C La cocaína Esa pregunta de Si usted consume cocaína Y va a coger el vehículo ¿Qué efectos puede tener Sobre la conducción? A Mi control será más seguro Por lo que la conducción Será más segura Y mi toma de decisiones Será más segura B Conducta agresiva Y temeraria C Relajación Y el tiempo de reacción Será mucho más breve Hombre La A Yo tengo una conducción Bastante controlada Cuando consumo cocaína Pero conducir agresivamente Yo no conduzco agresivamente Por mucha cocaína que tome Y la C La C Yo Eso de Relajación Y tiempo de reacción Se disminuye Sí Elijo la C WTF WTF Otra típica El alcohol Cuando usted consume alcohol Antes de coger el vehículo ¿Qué efectos puede tener Sobre la conducción? A Perfecto para viajes largos Y evitar la somnolencia Somno Somnolencia Somnula Eso B Pérdida del control Y Conducción acelerada C Si controlas No sucede nada Alcohol Hombre pues Yo en viajes largos Pues algo de alcohol Tengo que tomar Porque Tengo que estimularme Tengo que tomar algo de alcohol Para estimularme Me parece bien Yo cuando consumo alcohol No acelero De hecho disminuyo Hago trompos Pero yo acelerar No acelero Y la C Eso de No sucede nada Si controlas Yo controlo bastante Pero elijo La A Otra muy típica Si usted consume LSD Antes de conducir su vehículo ¿Qué efectos puede tener? A A Ver como aparece un elefante rosa Llegando a tu vehículo Lo sustrae Lo levanta Y se lo lleva Con el ejército De monos azules De collar rosa y garganta Vale, vale, vale Esa no está Me la he inventado Pero bueno Si hay preguntas del LSD A Campo de visión aumentado Esto es extraño ¿Qué pasa? ¿Que los ojos se te convierten En especie de ojo de pez Un 8 milímetros Y ves mucho más por detrás Ahora que eres capaz Incluso de verte la oreja? What the fact B Produce problemas En la conducción Por la que no puedes Seguir por tu raíz Y acabas saliéndote Y teniendo un grave accidente C Son las siglas De loco suicida destructivo LSD ¿El LSD? Uh, LSD Espérate que me pongo elegante Yo es que cuando consumo LSD estoy elegante Siempre, ¿sabes? A ver, a ver Que si nos podemos salir De la carretera Yo consumí LSD Y de la carretera Nunca me he salido, ¿eh? ¿Campo de visión aumentado? Eso es imposible Eso es... No, no se puede Ver elefantes rosas Sí, pero me han dicho Que esa pregunta no valía Oye, pero Se corresponde a las siglas De loco suicida destructivo Puede que no sea la droga Elijo la C Bah, da igual What the fuck Otra pregunta que Me toca un poquito ¿Cuándo se realiza La conducción más temeraria? A Acompañado en el coche Por la familia B Acompañado en el coche Por un grupo de amigos C Solo ¿Cuándo se conduce De forma más temeraria? Con la familia Con los amigos O Solo 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 Pero es que esto No es lo mismo de todo Es que resulta Que hay gente Que va Y luego suspende ¿Sabes? A estas preguntas anteriores Responden lo que le da la alma ¿Eh? Persona Cualquiera Hola Represento a una persona cualquiera Pregunta Cualquiera Responden Cosa cualquiera Luego tú vas Y les preguntas Tío ¿Pero por qué Suspendiste el carnet del coche? Uff Pues ya ven Y yo llevo estudiando Un mes intensivo Por la mañana Y por la tarde Vamos Una cosa bárbara ¿Sabes? Me he dedicado ahí Uff Joder tío ¿Y los estudios? ¿Eh? ¿Los estudios qué? ¿Los estudios? Que estudios y que nada Yo dejé la universidad en primaria Era la universidad ¿no? No sé Yo la dejé Bueno chiquenmaníacos He tenido una semana muy ajetreada en la autoescuela Me he hinchado a hacer test Preguntas de estas ahí Miles Y bueno Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en más vídeos Ya sabéis Uoh Era Dios Hey chiquenmaníacos Hay una cosa que nunca os he enseñado Tengo unas mascotas muy particulares Os las voy a enseñar Mira Espérate Lo voy a poner más de cerca Ah ¿Qué es eso? Es un mil pies Mil pies Eso no tiene mil pies Tiene Doscientos y pico pies Así que no se puede llamar mil pies Pues se llama Siete y pico pies ¿A ver esto qué bonito es? Ay me encanta Dios mío Me encanta Mirar, mirar Mirar qué cosita más bonita Mirar qué cosita más bonita Venga, venga Sube, 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 sube Uy qué cosita más bonita Y el guau salando por culo Eh, mira, mira Os quiero saludar Hola chiquenmaníacos Hola Hola ¿Cómo estáis? Soy la mascotita de Fran Sí, de pollo ¿A qué os gusto? Es que me encanta Me encanta Bueno, pues eso Espero que os haya gustado mi mascotita Juanita Ven aquí Y nada Nos vemos en más vídeos Ya sabéis Dadle manita arriba Si os ha gustado O manita arriba Si os parece asqueroso Pero a mí me encanta Qué cosita más bonita Bueno, mientras voy poniendo Los vídeos a los lados Ya sabéis cómo va, ¿no? Le vais clicando Y listo Hola, hola Ay, que se me ha tirado la cara ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Qué bonito Qué vídeo te gusta más ¿Eh? Decide, venga Vente por el lado Para otro ¿Cuál es el que más te gusta? Vale, es el que más te gusta ¿Eh? Vuelve por aquí 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 bonito Bueno, voy a volver a su casita Y vosotros ya sabéis Seguid con más vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!